Hola a todos, mi mamá aprovechando que ya estamos en vacaciones de invierno decidió irse a la tienda virtual de Fundación Nuestros Hijos que se llama basardelavida.cl y decidió comprarme este maravilloso juguete titulado Viaje al Fondo del Océano se trata de atrapar y pescar a todas las pirañas en el fondo del océano consta de 36 piezas 4 cañas de pescar, 4 hilos de pescar, 4 carnadas y 24 pirañas estas pirañas también se pueden pintar como ven, podemos colorarlos de muchas maneras y también, generalmente ponerles algunas emociones como por ejemplo acá, como triste, enojado, normal entonces ahora vamos a empezar a sacarlos listo, ya tenemos nuestro ejército de pirañas miren que bonito está y ahora vamos a armar nuestras cañas de pescar lo doblan por las líneas que van a estar marcadas y ahora que ya tenemos todas las cañas de pescar vamos a pasar todo el hilo de pesca y listo, ya las tenemos ahora necesitamos las carnadas o los gusanitos y aquí ya tenemos nuestras cañas de pescar y ahora vamos a jugar con ellas a ver si es que puedo pescar uno pesqué uno yo soy Eduard, manos de caña de pescar miren, miren como pesco miren si pesqué bueno, este juguete creado por magia y cartón lo pueden encontrar en la tienda virtual de Fundación Nuestros Hijos basardelavida.cl chao, me voy a ir a pescar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!